Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Kio y el día de hoy estamos en Volkswagen Cresta del Valle Oigan amigos, muchas promociones en el mes de febrero, yo quiero que estrenen un Volkswagen con nosotros Lo único que tienen que hacer es contactarnos aquí abajo en la descripción del video Les dejo toda, pero toda la información que necesitan para que nos contacten y estén estrenando con nosotros El día de hoy tenemos video de Polo, este Polo Track que es la primera versión, la verdad me encanta Y lo tengo disponible para entrega inmediata, espero que les guste Vean amigos, vean este auto, la verdad me encanta mucho, es un Polo, es una versión Hatchback ¿Qué autos Hatchback tiene Volkswagen? Solamente Polo y Golf GTI Pero ese ya es un auto con otro tipo de motor, un motor más grande, otros cambios vamos Pero, ojos amigos, porque si ustedes quieren un Golf GTI, ya nos van a estar llegando a la agencia De hecho, a partir de este mes de febrero, van a estar asignando de aquí a febrero hasta diciembre Hay asignaciones de GTI, Golf GTI, entonces hay que empezar a apartar Ojo, esta es la primera versión de Polo, es un Polo Track Pero hay dos versiones de Polo Track y no me gustaría que se confundieran Ojo, lo único que cambia amigos es la parte del estéreo o del radio o de la pantalla Esta versión tiene una pantalla 6.5 pulgadas en donde podemos conectar, sincronizar nuestro teléfono Es totalmente touch y podemos ver las aplicaciones, podemos ver los mapas, las llamadas, mensajes, contactos, todo La otra, la otra versión es un radio normal, ok, es un radio normal que solamente va a tener Bluetooth Pero yo les recomiendo más esta versión porque esta versión es la que tiene esta pantalla 6.5 Y además el precio, pues no sube mucho, la verdad, a lo mucho son 5 mil pesos Los controles en volante, estos controles en volante nos ayudan muchísimo amigos Para poder cambiar de estaciones, para poder navegar en la computadora de viaje Contestar llamadas y subir o cambiar el volumen Es una transmisión estándar, sí, la primera versión viene en estándar La segunda que es la versión Trend también viene en estándar Y a partir de la versión Comfort y la versión High cambian a transmisiones automáticas y motores turbos El aire a condiciones de 4 velocidades, dos entradas USB tipo C Es un auto pequeño, sí, un auto para la ciudad Un auto también para carretera, la verdad, he manejado este polo en carretera y me ha respondido bastante, bastante bien Tenemos aquí nuestro conmutador de luces que podemos poner los cuartos, las altas también Y algo que me gusta es que también aquí, de aquí podemos abrir lo que es la cajuela de nuestro polo Vienen los seguros elevadores totalmente eléctricos, estos son seguros elevadores Los espejos laterales sí vendrían de esta forma manual Pero bueno, realmente no movemos mucho, mucho los espejos laterales Los rines, rin de acero con tapón, bastante bonito Nunca había visto amigos, o creo que es la primera vez que Volkswagen lanza unos tapones en color negro Pero sinceramente se ve bien, creo que me gusta mucho como se ve con estos taponcitos en color negro Los espejos laterales también combinan muy bien en color negro Tenemos este plata, pero en un blanco también creo que resaltaría muchísimo toda esta línea La parte trasera, el espacio es un poco reducido, el asiento lo hice hasta atrás Porque quiero que vean cómo quedan mis rodillas O sea, a ver, sí está un poco reducido, pero no voy incómodo Realmente las rodillas apenas van pegando el respaldo Y un viaje tal vez un poco largo, una hora, dos horas, se podría soportar bastante bien El asiento son dos en frente, tres personas atrás, cinco pasajeros Todos con cinturones de seguridad, y así se vería el interior de tu nuevo polo El aire acondicionado, de cuatro velocidades, tenemos aquí las salidas Me gusta mucho el cambio, es como un Virtus, sí, se parece mucho al Virtus De hecho es como un Virtus Hatchback Así viene este polo Y las bolsas de aire no pueden faltar Frontales, laterales, estos ganchitos que me ayudan mucho No sé, digo, para una bolsa del super, para un gancho también, para nuestra ropa Entonces, bastante, bastante bien La parte trasera, los elevadores sí vienen manuales Los elevadores manuales, los elevadores traseros vienen manuales Pero, bueno amigos, creo que es un buen auto Realmente, lo han, se ha vendido muchísimo, eh La verdad sí me sorprende mucho, se ha vendido muchísimo este polo Y en diferentes versiones, porque tenemos esta versión Track Tenemos la versión Trend, que les comento que son en transmisiones manuales Después sigue la versión Comfort y versión High Ok, esas versiones ya son motores turbos Ya son transmisiones automáticas Pero este polito lo tenemos disponible Y me gustaría muchísimo que se contactaran con nosotros Que nos manden un mensaje y nos veamos aquí en la agencia Para estrenar tu nuevo polo 2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!